Engañar. Hola Heradicto, hola Imogen, LadyATL, ¿qué tal? Hola, nadie. Ahora lo explicamos cuando vaya a entrar otro mundo. Sí, lo que tengo que yo hacer es... Me pregunto qué delay habrá entre tu directo y el mío, ¿qué diferencia habrá? Pues que lo miren a algún momento, que más o menos miren el audio. Y con esto y lo otro. Hola Geronorente. Quiero poner un tuit, guapo. Westerred, Blumann, Brian Isaac, Brian Isaac, Wilmer... Joder, macho, me siento como un niño cuando está aprendiendo a leer, de verdad. Pues yo que soy dislésico, estoy toda la vida así, imagínate. El título, perdón, estamos jugando a Ben hijo que tenemos que hablar. Bien, cero espectadores, como a mí me gusta. ¿Te pueden cero espectadores? En el juego que vamos a jugar. ¿Esto empiezo a qué? ¿Ahora? Eso es perfecto, porque los únicos... O sea, tú vas a ser el primero de todos, yo voy a ser el segundo. Eso es perfecto, tío. Espérate que pongo por aquí. Bueno, cuando Perseo lo tenga listo, si me pasas el enlace, lo pongo por aquí. Sí, lo que voy a poner es un tuit. Tuita. Un tuit. Tranquilamente. Pongo un tuit y fuera. Pues os comento, chicos, que más o menos ya ha entrado todo el mundo. Yipi. Muchas gracias, Eladito23, por tus 18 cheers. Podcast, qué mierda es esto. Emite vídeos grabados de página de canal. Me delíes, Twitch. Muy majos todos ellos. Lo que os iba a comentar. Como este juego es multijugador, ¿vale? Y es asimétrico. No, 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 dilo bien. Multiplayer. Multiplayer, cooperativo, asimétrico. Y todas esas mierdas. Ahí, ahí, asimétrico, te has coronado. ¿Tú es asimétrico? Es asimétrico. Sí, pero te has coronado. Ya. Multiplayer, asimétrico. Es la guindilla del pastel. Ahí, ahí, ahí. Para ver, largas y complejas te hacen inteligente. Lo que diferencia a un mierdas de un youtuber. Vale, ya te he puesto el tuit. Ya me puedes dar visitas, hijos de puta. Vale. El único para que vales. Ah, yo tengo nueve personas, entonces no hace falta. Espera. Estamos los dos. Un segundo y ahora os lo explico que tengo mente caca. Tienes mucha mente caca y yo, pues, voy a comer piña, tío. La gente va a ver comerme una piña. Mientras esperamos. ¿Te has puesto cámara? Me he puesto cámara. O sea, entonces debería ponerme yo también una, ¿no? Como quiera, yo qué sé. Tú directo, no te jodas. Te voy a hacer yo lo que tienes que hacer. Ya me verás, papá otras. Hola, papá. Lo que os decía. Este juego que es multijugador y es asimétrico. Papá, MrR3C. Y esas cosas, Perseo y yo vamos a jugar en la misma partida, pero Perseo lo va a emitir en su canal y yo lo voy a emitir en el mío. A ver, para que os quede claro, quien va a jugar bien, voy a ser yo. O sea, parece tener mierdas de Eric, que va a jugar mal. A ver si conseguimos, al menos... Pasándose una pantalla. Una pantalla. Ya, una piña entera. Ah, I'm ready. Un segundo que le voy a dar chicha a esto, ¿eh? Que si no... Mola porque sale la pantalla al principio de opciones y te dice gráficos fantásticos. Sí. Y no te vas a cambiarlos. Y luego te vas a opciones de esta música, lenguaje, control y ya está. Sí, si quieres unos gráficos más sencillitos, pues te jodes y bailas. Me doy prioridad a esto y ya está. ¿Pero qué nombre es ese? V-V-D-A... No. V-V-D-A-V-M-73. ¿No había más nombres? Lo que me va a gustar es su comentario. Envíe tetas. No puedo, me cierro en el canal. ¿Habéis visto qué tío más guapo me he hecho? Yo no te veo. Me da rabia. Quiero verte. ¿Quieres verme? Guapetón. ¿Quieres quererme? El juego va de gatos. Va de furries. ¿Va de furries? Super furries. Y dejadme ver. Tengo puestas las cosas de cuando hicimos el... Vale, esto es esto. Esto... ¿Sabes qué? Lo voy a dejar ahí porque no hace gracia. No molesta mucho eso. Tío, voy a bajar volumen. A ver, pinza. Esto es esto, ok. Entonces esto debe ser las notificaciones. Madre mía. 12 personas, por Dios. Las últimas historias que han pasado. Esto ahí. Ah, eso es lo que quería poner. Esto. Hay que comer fruta, señores y señoras. Fuera. No, esto dentro. Hay que comer fruta, por favor. Fuera. Deja de comer mierda. Eso lo dejo ahí. Hay que ir a industria y esas cosas. Fruta. Una piña entera. Mira, voy a presentar. Si estamos tardando un poco es porque Perseo ha llegado aquí. No, yo ya estoy listo. Como a las 9.50 y... 9.59. Tú me has dicho a las 10. Y estaba aquí. Listo. Yo no tenía nada preparado. Pero luego he pensado, digo, voy a hacer un pequeño directo también contigo. Y así pueden ver las dos cámaras. Venga, ya estoy buscando. ¿Estás buscando tú? Yo también estoy buscando. Hay un player online. Sí, tiene huevos, ¿eh? Que todavía haya solo dos jugadores. Ya te digo, pero los dos mejores jugadores de este juego, que lo sepas. Y los peores. No hay más. No, somos los mejores, tío. Hombre, si no hay más, también somos los peores. Y los más guapos. Y los más afeminados. Y los más sexys. Y los más todos. Pero eso es Furry. ¡No! Lo sé, lo sé. Que llevo una semana sin directo. ¡Se me ha desconectado! Bueno, pues reconecta. Ya sé que llevo una semana sin directo. Me cargué los horarios porque me estaba quitando de la vida. ¡No! Alguien con talento tiene que hacer a los hermanos Furry de saque. Los hermanos Furry de saque. No, no. No, tendría que ser hermanos Furry. No, si me ha desconectado. Pero a mí me pone nada de desconectado. Hermanos de Furry. Que alguien del directo me diga si está desconectado. Acabamos de entrar, ¿eh? O sea, estamos los dos en la pantalla de selección, como la otra vez. No, ahora me pone excelente. Yo no entiendo, Twitch. Oye, soy el líder. Tengo una coronita. Muy bien. Tú eres el hacker. Ya que tú tienes más gente, ponte tú... Déjame ser el... Vale, ¿qué misión hacemos? Hay otra nueva, por cierto. Hacemos la fácil. Y intentamos... ¿Cuál es la fácil? No sé, la primera, ¿no? Eso dirás tú. Yo qué sé. Es que no hay nada que nos diferencie mucho. La primera dice que necesitamos buenos profesionales. Eso ya vamos mal. No somos buenos profesionales. Ahí vamos mal. Por una sencillota. No sé cuál es la sencillota. A ver, elige. B, D o E. B. B? Pues es la primera. Ya está. Bitch award se llama. Ah, te puedo tener un skill, pero bueno. Está comiendo Perseo, ¿eh? ¿Por qué no traes a Poti? Porque Poti no quiere. He visto suficiente de Vianar para saber cómo acaba esto. Ah, y ahora quiero ver tu cámara, tío. En serio. Pero es que no puedo porque si no me comería todo internet, tío. Yo no tengo puesta la cámara. ¿Por qué no? Pues por qué no. La verdad es que me estoy con el uniforme del trabajo, todo despeinado, acabo de comer. Eso es lo mejor de todo. Esto es para los cojones de los directos perfectos. De los que tiene que ser todo impecable. De los que no tiene que haber ningún problema. No, coño. ¿Quieres hacer directo? Pues hace directo. Que te quieres comer una manzana, pues te comes una manzana. ¿Qué problema hay? Ya está. Y lo rico que es acercarte al micrófono y hacerte. Exacto. Ya toman por culo. Voy a poner esto un poquito más abajo. Ahí. Para que se vea el tiempo y todo. Oye, el IMM lo que viene a ser el mulo de fuego. Ok. Si no me equivoco es mañana que sale nuestro videito. Hombre, entiria, tú sabes. Te tengo que abrir la puerta, ¿no? Tengo un pelín de lag, ya te lo digo. ¿Y eso? No sé, me da prioridad y todo y me va como regular. Voy a apartar la que viene a ser la piña. Espérate, déjame que me coma el último trozo. Come, come. Por aquí hay algún... Por aquí no hay ningún soldado, ¿no? Pues puedo robar yo la data. Pero qué rica que está, cojones. Y la piña también. Que me trinquen. Claro, es que eres tonto. Bueno, os explico cómo funciona esto para la fina piña. Hay que robar cosas. Ay, 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 ay. Que no te pillen, ¿eh? Porque corre, 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 corre. Bueno, menos 100. Imagino que seréis todos. Hostia, a mí también me han pillado. Joder, ya hemos perdido, tío. No me he dado cuenta, lo siento. Ala, ya hemos fallado la misión. No me he dado cuenta. Estás viendo el chat. Tienes que tengo 15 personas. ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí tener 15 personas en el chat? Bueno, que yo tengo 50 y pico. Y a todo esto tengo más puntos que tú. Otra vez. Bueno, al menos no son negativos. También. Vale, os explico. Oh, disconnecter de server. Yo también. Puto servidor de mierda. Ok, vale, aquí. A ver, si consigo jugar. ¿Te deja a ti? No. Vale, voy a cerrar el juego. Voy a abrirlo otra vez. Yo también tengo que hacerlo. No me jodas, porque nos vamos a Overwatch. Lo tengo ni instalado, tío. ¿Qué dices? Como te lo cuento. No, me digas eso. Entonces, el juego básicamente cada uno lleva un personaje y uno se encarga de colarse en unas instalaciones y robar data y el otro hace lo mismo, pero desde el mundo virtual. Digital. En plan... Mundo digital. Digimon. En plan hacker. Vale, me he colado. ¿Puedes entrar tú? Estoy entrando. Vale. Pues como típico, voy a comer. El que lleva al hacker tiene que andar con cuidado con los antivirus y los firewalls y todas esas mierdas. Y el otro pues tiene que tener cuidado con la gente, los guardas de seguridad, las cámaras y esas cosas. Y cada uno pues digamos que le puede abrir paso al otro en una especie de equilibrio. Y la verdad es que está bastante interesante. Estuvimos jugando una partida para hermanos de sake que los que sigáis el canal lo veréis si no me equivoco mañana. Esto está como petando un poco, pero... Tú lo tienes bien. Yo tengo aquí mi furry. ¿Qué raza es? ¿Es un perro? ¿Un conejo? ¿Es eso que mierda es? Pero digo, en serio. Yo solamente sé que hay como una especie de ciervo, un perro... Bueno, un perro no. Un guepard, una cosa así. Y los otros que eran. Un segundo. Ya sé por qué me digo un poco lento. Ahí está. No sé, son como gateces, ¿no? No lo entiendo. Les dio por ahí. Es que este juego cuando... Es lo que hablamos. Hostia, que hay más misiones distintas. Pero este que mierda es, tío. Al ver los concept art del juego, parecía un juego que lo había hecho alguien con unos petiches un poco raritos. Estoy con otra persona. Pero después es un juego bastante interesante. Estaba con otra persona. Sí. Estaba con otra persona. ¿Estás buscando? Sí. Vale. ¿Me sale que solo estoy yo? No, no. Yo estaba con otra persona. Puedes ver mi directo, tío. ¿Cuánta profesionalidad? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos todos a ver el directo de Perseo o qué? No sé. Es súper... Hostia, qué bueno. Te pones... O sea, me hosteas. ¿Has podido salir? ¿Sí o no? Sí. ¿Eso qué es? Tengo una piña en la boca. Vale. Aún no he practicado hablar con ella. No puedo decir pamplona. Tienes que practicar comiendo pollas. Exacto. Hostia. ¿Has salido o no? He salido. Y estoy searching. Y ahora estoy conecting. Yo también estoy conecting. No. Ahora, Eric Roth. Ahora sí. Ahora sí. A ver, tenemos dos misiones. Déjame cambiar de role. Vale. Yes. Ok. Vale. A o C. Yo voto por vitamina C. A. Vale. A. Parece una alarma. A. A. ¿Hace cuánto empezó el Steam? Hacen nada. Porque hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido trastear y que nos peta el juego. Por eso, por favor. El furry afecta a la sociedad. Déjalo. Así que volvemos a intentarlo. Sí, yo lo quiero. Pero la gente pide furry. Según he visto, aún no está a la venta. Es early access. Será beta cerrada. Me parece que es beta abierta. Pone beta. Esta beta tenías que pedirla. Y saldrá en early access. Me parece que dijiste el mes que viene. Hostia, pues. Buscarlo. Yo lo busqué por Steam y prácticamente creo que me dio la fecha. O sea, buscarlo en Steam. Lo tienes que tener por ahí. Vale. Vale, allá vamos. Esta es la buena. Esta es la buena. Este mapa no lo conocemos. Ya lo conocemos, sí. Hemos perdido ya varias veces a este. Vale, a ver. ¿La puerta qué? Ya está abierta. Los cojones. Bueno, pero joder. Tengo que hacer todo, ¿no? Vale. Tienes un pavo aquí, ¿eh? ¿Ya te han pillado? No. ¿Te han pillado a ti? ¿Me han pillado a mí? ¿Qué dices? Me dice Disable de Alarm. ¿What? ¿Y yo qué coño he hecho? ¿Dónde está el Alarm para Disable? ¿Pero qué he hecho yo? No sé. ¿Le has dado algo? No lo sé. Está aquí la Alarma. Vale, ahí voy. A ver. ¿Cómo se hacía esto? Ah. Hay que conectarlos. Ah. ¿No? Ahí está. Cut. Cut. Ahí, bien. Poder. Hostia, ¿cuántos nos hemos quedado? Bien, perfecto, Eri. Nada, hombre. Sálvame. Sálvame deluxe. No entiendo, tío. ¿Qué ha pasado? Aquí hay furries, pero no hay nadie follando. ¿Qué está pasando aquí? Sí, esto está muy mal hecho, ¿eh? Yo les envío una carta a los alrededores diciendo, señores, esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Falta porno aquí. Hostia, pues me gustaría bajar el volumen a la que pienso, ¿eh? ¿Estoy libre ya? Sí. Sí, te voy a subir a ti el volumen y voy a bajar el volumen del juego porque creo que está como muy alto. Nuestro objetivo son 999 puntos. La cosa está que me parece que cuando consigamos esos puntos tenemos que venir a esta zona del principio. ¿Seguro? Me parece. No sé, no sé cómo funciona esto. Me ha parecido leerlo por ahí. Vale, escóndete ahí, ¿eh? Voy a hacer sonar el teléfono. ¿Por qué? No hacía falta. Para que te des la vuelta, cabullo. Ahora, métete. No, pero... A ver. Ahora voy a hacer sonar el otro. Ya te han pillado. Es que... No sé, no sé. ¿Pero para qué le das al teléfono? No hacía falta. Corre, corre. Corro la patata. Es muy tonto. Deja de correr, cabullo. ¿Qué estás corriendo? ¿Qué dejes de correr? Quiero ver si lo despisto. ¿Pero cómo vas a despistarlo si estás todo el rato corriendo? No sé, porque es muy tonto. A lo mejor le hago un quiebro ahí raro y se queda todo pillado. Míralo. ¿Qué dejes de correr? ¿Erik? Ya nos has quitado puntos, tío. Dos minutos. Dos minutos y medio. En esta misión, dos veces que te han pillado. Será culpa mía, las dos. El que activa las alarmas y después tengo que ir yo a quitarlas. Ay, aquí tu amigo el hacker tiene que volver a hackear. Amigo el hacker. Vamos a ir. No dedes al timbre. Vale, vale. ¿Le puedo dar a la cámara? No. Quieto parado. A ver. ¿Vale? Necesito que elimines el muro de fuego. ¿De dónde? Tienes que pasar las alas. Por aquí. Vale. Por esta puerta. Ya ha pasado el gorila este. Bien, bien. ¿Es un gorila? Pero no que sí. No sé. Ay, ay, ay. La cámara. Ay, ay. ¿Pero qué dices? Si te pegas al otro lado no pasa nada. Quítame la cámara. Pero si te pegas al otro lado no pasa nada. Quítame la cámara. Bueno, vale. Te quiero dar la vuelta. Bueno. Ala, venga. Tienes nueve segundos. Pasa, corre. ¿Está? Corre aquí y te hostio, eh. Digitalmente. Sí, desde el mundo digital. Chaval, que mi padre... No, ese no. Te dije hostia. Ahí. Una hostia integral. ¿Integral? Sí, porque es light. No hay... Sí. No hay... No hay grasas ahí. Quieto parado que está el gorila ahí. Ahora sí que puedes darle al timbre si quieres. Ah, ahora quieres darle... Pues ahora no quiero. No te fastidias. En Japón venden KitKat de Saga. ¿Queréis un niñito? ¿Qué dices? Eso hay que exportarlo, eh. O sea, mierda hay que exportarlo. Qué rico, tío. Hay que exportarlo, tío. Vale, a ver. Esto va a ser complicado porque te tienes que meter y hay una especie de radar y un... Y un antivirus ahí, eh. El radar te lo puedo parar yo. Vale, ¿qué te voy a comentar? Por aquí puedo entrar. Vale, soy un poco imbécil porque... Es que no me doy cuenta, tío. Sí, ya te han pillado, ya te han pillado. Hombre. Eh, la primera vez que me pillan. Eso, apete al servidor. Líename. Desde la beta, ¿no? Sí, sí. Primera vez que te pillan. Claro, desde la beta, sí. Soy main hacker desde la beta. Ya ves. Vale, vamos aquí. Yo te quito el radar este. No, de momento no me lo quites porque tengo que llegar hasta ahí. Porque tengo aquí el antivirus. Vale, quítamelo ahora, sí, eso. Espera, voy pillando toda la beta. Ok, cuidado que va a salir... Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. Por eso he pasado corriendo ahora. Vale, pues... Pilla tú todo porque tú puedes ahí. Lo mío va a ser más arriesgado. Vale, cada uno de estos nos dan 230 puntos. Vale. Y tenemos 23 y tenemos que llegar a 999. 46. Ah, no, necesitamos 9.990. Pues eso está mal. Llegamos... O sea, sí. Aquí sobró un cero. Sí, la verdad que sí. Aunque, bueno, tiene más sentido que conseguir 200 puntos en un ordenador y necesitar 3 o 4 y ya está. Ya, también es verdad. Vale, pillo esto y vamos para allá a tope. Bueno, pero ten en cuenta que es una beta, así que eso a lo mejor se les ha saltado. Sí, sí. Para algún motivo. De verdad hay que intentar que no nos pillen, ¿eh? Porque, joder. Perdemos un montón de puntos, pero esos puntos se mantienen. A lo mejor se multiplican los puntos. Mira, hay un aporte de doble cerrojo, ¿eh? Necesitamos que... Voy, voy, estoy yendo. Que venga el Furry Master. El Stealth Agent. A ver, ¿qué tienes? 75. Tengo un 75. Ahí. Ah, pero es un 9F. Cago en la leche. Tenía un 6A por ahí. Sí, 6A. Tengo un 6A. Mira, pues ahí ya está. Hola. Mira, que hackers, ¿no? Sí, tío. Espérate, espérate, que ahora dirán que los juegos te enseñan a hackear. Entonces ahí ya... Claro, tío. ¿Te acuerdas cuando Watch Dogs salió y empezó el típico...? Sí, sí, con lo de la masturbación. No, no, Watch Dogs, tío. Ah, Watch Dogs. Eso fue en Overwatch. Que Tracer... Estaba pensando en Overwatch. Sí. ¿Tienes algún timbre o algo para tocar? Sí, pero estás justamente encima. Ajá. Ya veo. Entiendo. Sí. Tendrás que salir tú de esa sala como puedas. Ahora cuando se vaya a la otra sala tú te metes. O se da toda vuelta. O cuando se ponga a mirar la... ¡Ya, ya, ya! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Pero ahí, pero ahí no, capullo! Que por ahí ya estabas. ¿Por arriba? No, por aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Por ahí hay una puerta? Sí. Ah, vale. Sí, existen las puertas, Eric. ¿Usted mire esa libre... Sí, 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 sí. ¡Uy! Un poco más. Tienes que ir un momento, un momento. ¿Puedes abrir esta puerta? No, no, no. O sea, joder. El control es malísimo, tío. Ah, aquí te puedo dar algo. Exacto. Libérame el muro este de fuego. Ahí está. Vale. Y aquí, pues, está... Vale, aquí es donde se nos captura. Opendedor. Ay, mierda, me he confundido. Mira que soy imbécil. Mira que son nada, dos flechas, pero... Acabamos de perder puntos. Sí, pero me he confundido yo. No lo sé, la verdad. Puedo llamar al antivirus. Puedo capturar el modo. ¿Puedes hacer algo tú? Llamar al antivirus solo para que venga uno de estos. Vale, pues, llámalo. No, pero a ese no, capullo. Llámalo a otro. A otro... A donde estoy yo, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Para que yo pueda abrirte la puerta. Está viniendo. Espérate, que va. Uy, uy. Hostia, me he cagado la leche. Con el antivirus los gorilas no vienen, ¿verdad que no? No, 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 no. Eso es de mundo digital, no te preocupes. El mundo terrenal no les afecta esto. A ver. Vuelve a hacer lo mismo. Con el mismo servidor. Porque está ahí encerrado. Está en la esquina, encerrado. Y tú que se mueva. ¿A este? No, a este no, al otro. ¿Dónde estoy yo? Vale, voy. Porque está ahí con... O sea, está con... Ahí, llamado. Espérate, que tiene que llegar. Vale, ya va. Ya va, ya va. Oh, oh, oh. Vale. Ay, mierda, me he confundido otra vez. Joder, menos puntos. Vámonos. Bueno, al menos hemos pasado. Me he confundido porque estaba pendiente de que no me pillara y... Igual que no veo. No hay ordenadores ni nada. ¡Cuidado! Joder. Tío, no esperaba que le golpe pasase. A veces no ha pasado por ahí. Ya, bueno. Bienvenido al mundo terrenal. Joder, macho. A ver cuántos puntos perdemos. Hemos perdido... Tenemos 329, tenemos 229, tío. Sí, por los que has perdido en las puertas. Sí. Joder, tío. Qué manía. Ahora. No me gusta el control del hacking, ¿eh? Porque quiero ir a tirar para abajo y tengo como este... Vale, parece que los puntos verdes los conservamos ahora. Claro, los puntos verdes los conservamos, pero creo que los perdemos o algo así. O sea, perdemos los de arriba a la derecha, pero los verdes, que es como nuestro objetivo... Vale, cuidado. Tienes algo que ir aquí, ¿eh? Lo mantenemos. ¿Tienes algún teléfono por ahí? Sí, pero... Espérate. Dale a la máquina de café, que se ponga... No, no, no. Le doy a ring aquí en la esquina y ya puedes. Y pensaba que podía encerrar estos bichos en... Aquí, nueve cerradura. Estaría gracioso, la verdad. A ver. ¿Qué hacemos? Eh, cuarenta y nueve tengo. ¿Cuarenta y nueve? Tú también tienes un cuarenta y nueve. Ahí está. Cuarenta y nueve. Pues a hackear. Aquí me va a costar a mí, ¿eh? No, no, ya... No te la puedes, ya los pillo yo. Sí. Aquí no hay ningún soldado. Pues por aquí arriba... Vale, por aquí es donde te pueden capturar. A mí y a mí también. Vale, pues... ¿Puedes ir hasta las cámaras de seguridad al otro lado? No, no puedo. Lo que tienes que hacer es bloquearme estos... Estos antivirus. ¿Puedo deshabilitarte alguno? Sí, deshabilitame... Sí. No sé exactamente qué es lo que hace. Hacen un cuadrado. Son cuatro y se van cada uno en un ordenador cada vez. Cuando sale uno, salen todos. Voy a deshabilitar este, ¿vale? Vale. Deshabilita otra vez. Es que se acumulan. ¿Otro? Vale, a ver. Me pillo. Cuidado, al final va a salir, ¿eh? ¡Oh! ¡Pudamos, ¿no? ¿Sí o qué? No sé. Yo no lo he visto. ¡Oh! Ya lo verás. Espérate, no te muevas. Esas máquinas... Ya las capturo yo. No te muevas, no te muevas. No te preocupes. Yo me clipeo aquí entre el armario y la pared. No, no, que si no te vas al mundo digital. Entonces estamos jodidos. Así entraste tú, ¿eh? Exacto. ¿Lo ves? Mira, tenemos 529. 152. Estamos cerca, estamos cerca. A ver si llegamos, tío. Porque en el vídeo casi llegamos. Llegamos a 800. Pero ya ves, nos pillaron justo al final. Sí, la verdad es que sí. Vale, a ver. Voy a desactivarte la que tienes delante, ¿eh? Sí, solo una. Con una me basta. Sí. A ver. Stop, cámara. Ale, pasa. Perfecto. Doble cerradura. Ven aquí, hermano hacker. Ya voy. Hermanos de hacker. 62, 62, 62. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo, joder. Qué pesado. Vale. Tenemos people here. Tenemos people y tenemos, eh... ¿Tienes viruses? Mira. Cuidado. Mierda. He pulsado un... No. Ahí. He pulsado un teléfono para que puedas pasar, pero es que no te va a servir mucho. No. Estoy jackeando yo, eh. No te salgas. No te muevas. Esto con personas ajenas... Esto, esto, con alguien que no sea un colega, tiene que ser un puto coñazo. Va a ser un caos. Básicamente es imposible. Oye, puedo hacer... No, 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 no. Me iba a te transportar. Puedo hacer... ¿Cómo era? No, era... Eh... ¡Weldon! Ah, Weldon. Pero yo que sé, imagínate, intenta comunicarte así. No, no, va a ser complicado. Vale, tenemos aquí una cerradura de doble. Vale, el tío ahora está un poco tenso, eh, el gorila. Vale, pues lo llamo por aquí arriba. Es que si lo llamas se pone como más tenso todavía, ¿no? No, pero llamo a orilla arriba. Ven, sal. Vamos. Rapidito. 45, tengo 45. Vale, pasa, 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 pasa. ¡Dios, qué justo! Uf, ahí no puedo llegar aún, eh. No. Ahora puedo llegar. Yo no me voy a morir. No, me he saltado. Me cago en la puta. No, no, no va a entrar ahí. O sea, la puerta enteraría para el... Me he estado en la leche. Es que hay un... Está en la puerta, pero luego pasa de largo unas veces. Vale. Un poco suave. Sí. Vale, estamos aquí. Estamos como en la zona de control. Vale, bien. Pues pasa por aquí, pero ten cuidado que hay un gorila, eh. Mira. Vale. Ya estamos en el final del todo, prácticamente. Mierda. ¡Joder! Te han pillado, ¿verdad? Sí. No le pasa nada, estoy... He traído la cámara, tío. Por que no me viese el gorila. Bueno, ya te he abierto la puerta. Sí, sí, pero los puntos... Hemos perdido unos cuantos. No estamos presentando nada al chat, eh. Ya, tío, pero es que está un poco tensa la cosa. Es que la cosa está complicada. Vale, el gorila está arriba. Vamos a llamarlos gorilas a partir de ahora, aunque no lo sean. Son gorilas. Son gorilas. Vale. ¿Tú opinas que los gorilas de seguridad tienen que ser todos gorilas? O sea, tienen que ser hombres fuertes. No sé si la broma por ahí, pero a los típicos de las discotecas le llaman gorilas, así que tiene bastante sentido. Bueno, tienen que ser fuertes y calvos. Importante que sean calvos. Sí, no, porque ten en cuenta una cosa. Porque si tienen pelo, la gente le puede coger del pelo. Al no tener pelo es más complicado, con lo cual que tiene la ventaja. Vale. Te desactivo la cámara, eh. No, no, no hace falta la cámara. Te desactivo. Ya estoy, estoy. Vale. El muro de fuego. Ok, ya tienes el firewall. Vale. Pasa, tienes que pasar, tienes que pasar. Si no pasas, te pilla uno. Y si paso, también. Mierda, el... Si no hubiese entrado corriendo, creo que no me habría visto. Creo que esto está un poco mal hecho, sinceramente. Porque estás como muy encerrado ahí, de repente. Y yo también, y poco podemos hacer. Pasa de una zona súper amplia y súper tranquila. Sí. Una muy, muy cerrada. Y encima aquí, la putada está en que luego se... Se equilpean o lo que sea. Bueno, voy a ir hackeando si eso aquí, ¿vale? Pero tú puedes acceder a esa zona, ¿verdad? Sí, claro. Pasa que estoy estileando. O, mejor dicho, robando. Si te he dado acceso a ella, no hace falta mucho, ¿no? Hombre, pero a mí si me capturan, ¿qué? Si me capturan a mí, ¿qué? Yo estoy aquí al lado. 800, ya casi, estás. A ver, joder. Es que... Ay, el control es malísimo, tío. Lo siento mucho, pero el control es malísimo. Lo digo con toda la buena voluntad del mundo, tío. O sea, o la arreglan o estamos jodidos. Légame a este juego. Ya lo has dicho tú, Arlequín. Consiste en lanzarraros. Sí. No hay más. ¿Puedes entrar a la puerta? Sí, puedo entrar a la puerta grande. O sea, es la última de todas. A lo mejor aquello da más puntos. No lo sé, la verdad. Parece como el del jefe, ¿no? Misión complete. ¿Hemos llegado? Oh, sí. Los putos, vamos. Bien. A tope. Bien. Pues yo tengo más experiencia que tú. ¿Por qué tengo menos 1690 puntos? Si no lo hemos pasado. Pero yo soy el puto. Vamos, mírala. ¿He hecho saltar la alarma 10 veces? Sí. Yo dos. ¿De verdad, tío? Y he fallado el hacking, yo. ¿Y un minuto en la cárcel? Yo cuatro segundos. Menos... O sea, menos 1690 puntos. ¿Qué me estás contando, tío? De mayor quiero ser hacker como Perseo. Así me gusta, tío. Vamos a hacerlo al revés para que la gente de tu directo vea el hacker. Vale. ¿Vale? Y aquí... Se me da bastante mal el hacker. Bueno, no pasa nada. La gracia está ahí. Peor de lo que lo he hecho. Claro. Espera, lo hemos montado. Estamos mal puestos. Ahí está. Ahora sí. ¿Vale? ¿Qué hacemos? No el que quieras, da igual. Vamos a hacer el C. Ninfa del Busquets dice, madre mía, Eric, que le debes puntos al juego. Me va a llegar una factura en francés diciendo, caballero, le debe usted 1600 puntos. Hola, hola, Ninfa. Al equipo de Hacktack. Que me la encontré, que me la encontré en... Bueno, me la encontré, no. También estuvo ahí en un directo de Pazos. Digo, hostia, Ninfa. Está en todos lados. ¿Cómo es? ¿Ombipotente o omiciente? ¿Ombiciente es quien está a todos lados? Sí. Analízalo en un vídeo. No le voy a hacer un vídeo. Está muy, 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 muy verde. Pero voy a decir cosas y puede cambiar un montón. ¿Habéis cuatro personajes? ¿Y cuatro vestidos para cada personaje? Eso no es nada. Bueno, cuatro personajes. Es decir, son todos aspectos. Son todos iguales. Además que hay un montón de habilidades que no hemos probado. Vale, ok. Viene la zona del hackeo. La primera partida que jugamos, íbamos así y persona apareció en la habitación de al lado. Así que no pudimos hacer nada. Claro. Pensábamos que prácticamente la culpa era suya. Porque siempre la culpa es suya. ¿Qué sabíamos jugar o algo? ¿Para qué me abres esa puerta? Yo que sé. Me gusta. Ah, mía, nos dan 50 puntos, pero para nada. Vamos a intentarlo muy fuerte. Cuidado, eh. ¿Qué dices? No me has visto ni de coña. Es que ni de Blas me has visto. No me ha visto ni de Blas. No me ha visto ni de Blas. Yo esto no lo admito, eh. No me ha visto, tío. Estaba detrás de la mesa y el otro... No me jodas, tío. Después el banco soy yo. Vete a la mierda. Vale, porque... Mira, no voy a dejar que me capturen 10 veces. Voy a hacerlo de puta madre ahora. Venga, va. A ver si es verdad. Ya verás, te vas a cagar. Mis años en Splinter Cell van a resurgir aquí. Ya verás, ya verás. Ya pillo yo esta data. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Me han pillado otra vez? Pero se estaba tomando por culo. ¡Qué puto asco! Esto está fatal. No, no me van a pillar. Madre mía, voy a ser el puto amor. Pero es que se tiene que ver en mi directo. ¡Ya me han pillado! Pero es que se tiene que ver en mi directo. ¡Está fatal! O sea... Literalmente no estaba ni cerca del tío. Estaba tomado por culo. Vamos a la puerta ya. Vale que es un early access, pero joder, macho. La detección. Sí. Y estoy esperando que el gorila haga cualquier sumimiento. Porque se da la vuelta y me pilla. Vale, ya está. Como me pilla aquí ahora mismo sin verme. A ver. ¿Qué tienes? Ay, perdón. Estaba parado. Yo tengo un 47 por aquí. ¿24? ¿73? 24, 24. ¿24? Ahí está. Bueno, porque cuando esto lo haga... La vista de hacker, dice Gerard. ¿Eh? Es todo azul. Si no sabes que... No me hagas... ¿Por qué me haces un café? Tómate un café. Gracias. No me abres esa puerta, capullo, que sale el otro. La madre que te parió, tío. Yo no la he abierto, tío. La he abierto él. ¿Y por qué haces que él abra la puerta? Yo no hago nada sobre él. Soy un hacker. Estás en el mundo digital. Tranquilo. ¿Es un rinoceronte ese? Es un rinoceronte. Qué guay. Ahora los furrieses es así. O sea, cogen todos los animales. Llega a ver un poco de todo. Claro. Biodiversidad. ¿Dónde están las conejas? ¿Esta oficina no es racista? No, no. Yo capturo todo esto de tranquis. No te das cuenta, pero aquí hay lo que viene a ser columpios de gorila. ¿Columpios de gorila? Sí, la rueda está enorme. Hay estos columpios. Yo es que lo veo todo azulado. Sí, ahora mismo lo ves todo azul, pero yo sí que veo un columpio de gorila aquí. Como lo ven todos los hackers, muy obviamente. Claro. Help me, porque va a venir el tío este y me va a fastidiar. Ya voy, ya voy. Espérate. ¿Awaiting? Sí, sí. Aquí me va a pillar. Vale, está abierto. Dale, 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 que viene. Eric, vale. Ya está. Estoy al capturo yo. Por favor, Eric, no quiero que me pille. Vale. Esto lo dejo abierto. Uh, qué mal va a estar aquí. Hostia, pero eso está en mi seño, me acuerdo. Espérate, Eric. Ábreme esta puerta, anda. Sí, la de abajo, que no nos dimos cuenta. Sí, porque me abres esta puerta y nos saltamos hasta la sala. Lo que pasa es que ahí tienes un ordenador en esa sala, ¿eh? Ups. Muy bien, Eric. Un, dos, dos. Chip, 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 chip. Es más divertido si ves ambos directos al mismo tiempo. Hombre, el tema a lo mejor del audio es un poco jodido, ¿eh? Pero... Bueno, hemos estado haciendo lo que hemos podido... Bueno, cuando lo he estado editando, el vídeo va cambiando de uno a otro. Se ha hecho lo que se ha podido. O sea, prácticamente has cogido mi temática, ¿no? De los vídeos compartidos. ¿Tu temática? Sí, de cambiando la cámara. Pues no caigo ahora. Lo he ido cambiando cada vez que pasaba algo más o menos interesante. Falta un ordenador, ¿no? Que está aquí. Sí. No, no, falta uno. Ya, pero yo voy a robar este. Vale, yo ya pillo este. Arriciándome mi puta vida, porque ahora se activa la cámara. Ya te la paro. Si me gusta, Erick. Vale. El buen Hacking. ¿Lo has visto? De Hacking Master. Espérate, que el Hacking Master se ha liado con una cámara. Vale. Eh, eh, 56. Ya está, ya está. ¿Has visto qué fácil? Muy fácil. Espérate, no me enfío, porque estos tíos... Déjame inspeccionar la zona, ¿vale? Es que están muy cerca, muy bien. Ay, Dios, me ha pillado. Es que están muy cerca. ¿Dónde te llevan, tío? ¿A dónde te están llevando? Erick. Creo que la parte de abajo. Ahí del centro. Sí, ¿no? Debe ser aquí. Pues nada. Creo que la misión esta ya se está a punto de terminar, porque... Ah, no, bueno, tampoco la terminamos esta. Oye, es un camino largo, ¿eh? 400 de 999 puntos. Dios, 23 personas en mi directo. Jamás en mi vida he visto esto. ¿Cómo influye influencer, tío? Cuidado, que tengo yo la influencia de un Sommier, ¿sabes? Claro. Libéreme. Madre mía. 400 puntagos ahí. Traca, traca. Cuesta más un Nintendo Switch, ¿eh? Que lo sepas. Fíjate que con la última actualización ya no se pierden los verdes, ¿eh? Los verdes se mantienen. Antes se perdían. ¿Antes se perdían? Estoy bastante seguro de que... ¿En el vídeo que hicimos se perdían? Estoy bastante seguro de que... No sé yo, ¿eh? Pues entonces, si los verdes no se pierden, la gracia del juego entonces se pierde ahí. Porque si no tienes... Sí, si no tienes el afán de... Claro, pero lo que son las puntuaciones... El control es muy mierda. El objetivo del juego sigue estando ahí. El control es una mierda, tío. Yo es que lo siento mucho, pero es que... Ya me han pillado. Pues espero que no me pillen a mí. Espérate que ahora me están cerrando. Espérate, espérate. Ya, ya, ya he distraído. Voy para allá. Vale. Pero aquí hay un spyware de estos. Un antivirus que me está... Vale, me tiene... Sí, me tienes que... A ver, si me lo pones ahí es un poco complicado. Puedo llamar a alguien, ¿eh? No, pero no me llames a nadie. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Si llamo ahora, ¿qué pasa? Pues que me lo llamas, capullo. Me voy a esconder aquí. Anda, ven aquí. Anda, Eric. Te voy a hacer... Te voy a abrir esta parte. No sé si arriesgarme cada vez que te... No te arriesgué. Ya me arriesgo yo. Claro, porque cada vez que te pillan, digo... Me voy a quedar en un sitio así cercanito. Claro. No me abres esa puerta. Vale, tengo aquí un pavo. Hay que poder esconder ahora. Bueno, también es verdad. Pero es que justamente su campo visual llega hasta ahí. Mola porque los camp... Pasa y escondete. No, me abres esa puerta y me entro en la otra sala. Mola porque en lo que viene ese campo visual... Sí, son súper ciegos, tío. Sí, o sea, no pueden ver más allá. Que yo lo entiendo. Al ser un videojuego lo entiendo, pero... Todos sufren de una severa miopía. Sí, tío. Es fantástico. Todos los juegos igual. Es que hay algunos que dicen... No te ven. Estás enfrente del pasillo. No te ven. Pero te acercas unos pasitos más adelante y dices... ¡Eh! ¡Cuidado! Y dices, joder. No solo tienen miopía, sino que además tienen... Los cacharros estos que le ponen a los caballos para que miren para adelante. Sí. No tienen visión periférica, tío. Oye, no me hagas la puerta, ¿eh? Vale. No, what? Me tienes que desactivar una cámara. ¿Dónde está el tío? Estoy haciendo café. Vale. Ya voy. Bien. Parada. Parada. Ya, pero me ha desactivado esto sin saber dónde está el tío, macho. Está allí, está allí. Pásame. Vale, pero tenía que pasar sin saberlo. Y eso ha sido como muy arriesgado. Me gusta, Eric. Me gusta como te echas. Ay, me gusta. Fóllame, total. A ver. Aquí hay unos servidores bien monos, ¿eh? Vale. Sí, tú has ruido con la puerta. Ya sé que venga. Vale, hay bastante... Tienes un agente ahí, ¿verdad? Un gorila. Tengo muchas mierdas aquí. Y puedo llamarlo... ¿Puedo llamarlo? No. Uf, lo estaba. Vale, tenemos un pequeño problema. Este juego hay que pensar y tú y yo no se nota bien eso. Ok, creo que tengo un plan. ¿Me han pillado? No, no, es una alarma, es una alarma. Vale, y tengo que desactivarla. Tengo que llegar hasta ahí. Cosa que no podré. Está arriba, está arriba. Ya, 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 ya. Pero como se gire este ahora... Ya verás que... Voy a ver si puedo llamar. Tienes que venir, tienes que venir. Es una alarma, Eric. Voy. Dos, uno... Ahí está. 200 puntos. ¿Hemos perdido puntos por eso? Claro. Es que... Si el juego va a... No, no he llegado. Pensaba que sí que había llegado. Es que va con tiempo. ¿Tú no ves el tiempo que hay? No me estás viendo. Si soy la sombra, no me ve. Lo he visto, lo he visto. Soy la sombra, no me ve. Soy la sombra. Soy el ser en la oscuridad. Ojalá pudieras encerrar a personas, tío. Pues creo que estas puertas puedo, ¿eh? No, porque saben normal y corriente. ¿No? Pero quiero decir, esta no se abre y se cierra. No puedes bloquearla. Eso sí que demoraría un huevo. La verdad es que sí. Sería un... Bueno, puedes hackear esos ordenadores porque apenas puedo llegar yo hasta ellos. Un poco más adelante tengo que... Lo estoy viendo, más o menos. No me siga. Te eché de menos, Perseo. Saluda a Eric de mi parte. Ahora, Eric. Hola, Perseo. Es que está... Es muy justo. ¿Cómo? ¿Está bien el audio? Porque no lo sé. A lo mejor se te escucha a ti muy bajo o algo así. Yo lo tengo como siempre, como cuando grabamos. Ya, pero... A lo mejor te tengo que subir a ti más o algo así. ¿En tu directo o en el mío? Yo creo que sí. No, en mi directo, digo. ¡Dios! Te voy a subir un poquito más y eso. ¡Qué coñazo! ¿Puedes o qué? Está costando mucho. Claro, te está costando... ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no puedo mover la cámara? Ahora puedo mover la cara. Muy bien, Eric. Nada, nada. Tranquilo. No sé por qué te está costando, la verdad. Porque hay dos. ¿Cómo que dos? Hay dos antivirus. Pues tendré que ir yo, pero es que está algo horir ahí, tío. ¿Puedo llamarlo aquí arriba? Y que mire a la pared. Voy a llamarlo, a ver qué hace. Vale, estupendo. Pues mira a la pared. Cásticao estará. Esto no es para llamar, es un nod de esos. Ah, amigo. No puedo llegar. Por aquí tengo un montón de cosas. Sí, pero por ahí no... Sí, pero por ahí... Si puedes llamarlo, llámalo. Vale, quieto. Espera, voy a pillar todo lo que pueda. ¿Vale? Toda la información. Toda la info. Sí. Todas las datas. Vas a ver los códigos de Facebook. De lanzamientos nucleares. ¿Te imaginas? Vale, ahora puedo llamar. ¿Y vendrán los dos? Vale, se alertan los dos, ¿no? Están ahí un poco... ¿Qué coño está pasando? ¿Verdad? Están en plan, ¿por qué está sonando este teléfono si no es hora de oficina? Dice, no lo sé, Ramón. No tengo ni idea. Y ahora, antes de que se vayan, lo vuelvo a dar. Si están ahí todo el rato, voy para allá, ¿eh? Sí, sí, te los mantengo ahí. Si me abres el nodo, te los mantengo ahí. Voy, 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 voy. A eso voy, a eso voy. A ver. Lo tienes abierto. Voy a coger más ordenadores, porque no hay muchos. Vale, déjate, lo vuelvo a llamar. Llámalos, llámalos. Y abro esa zona. ¿Dónde vais, guapos? Quedaos ahí, anda. Mantengo que te hace segundos. Vale, esto ya está abierto. Y aquí hay más información y más cosas. Madre mía, qué grande que es este mapa. Ya te digo. O sea, eso dijo ella, pero... El ordenador de arriba tienes que pillarlo tú. Vale. Directamente no puedo pasar yo por ahí. Y que cosa más rara, ¿no? Se parece que está al lado. Sí, no, no. O sea, puedo pasar, pero es que hay un antivirus que está siempre ahí encima. Ah, amigo. Del mismo lado. Vale, pues hay que cruzar la puerta. ¿Dónde vas? Esto conecta con la zona de antes. Anda, mira qué bien. ¿Ya puedes pasar por abajo? Oh, puedo pasar por abajo y puedo pasar por ahí. O sea, tengo dos puertas. Tanto por abajo como por esta lateral. Me abres cualquiera de las dos y puedo entrar. No, vale. Yo por ahí no puedo pasar. Tengo que dar toda la vuelta. Espérate, espérate. Vale, como quieras. Aquí hay un E2. O sea, arriesga el... El agente. Uf, vaya mierda. Vengamos aquí. Madre mía. Vale, vale, vale. Estoy al lado. Cuando venga y se vuelva a ir... ¿Lo llamas? Abre la puerta. Ah, vale. Ah, lo dices el virus. El virus este. A ver. Abierto. Vale, muy bien. ¿Qué hacemos con este? ¿Con el gorila? Sí. ¿Puedo llamar a un par de puntos? A ver. Me gustaría que lo llamaras. ¿Puedes hackear tú estos horneados sin ningún problema? O puedo hackear yo toda esta zona. Si puedes hackear toda esta zona, yo... Mi único objetivo es mirarte. Eso, llámalos. Muy bien. Ah, bueno. Los he llamado arriba. Si los llamo arriba, puedes desactivarme tú al radar. No, pero aún tengo este aquí. Ah, ese no le da la gana de ir. Claro. Ese no. No, no tiene alcance. Ah, mira. Se ha ido para ahí arriba. Vale. Aquí te los puedo mantener. Voy a desactivar el radar, ¿eh? Vale. Durante un tiempo. Tendrás que venir echando hostias. Son 10 segundos nada más, ¿eh? Vale, pues... No, no, no. Da igual el radar. Pilla tú la información de los ordenadores. El radar me da la suda porque estoy en el mundo terrenal. Y el radar actúa en el mundo digital. ¡Eh! 920. Estamos cerca, estamos cerca. El ordenador principal está aquí, ¿eh? ¿Puedes hackearlo? No, porque hay un radar. Vale. No pasa nada. Pues entonces, si hackeo esto, ¿qué? No, vengas, hijo de puta. Vale, vale. Uf. Me ha venido de muy poco, pero... Lo llamo, lo llamo. Vale, vale. Tenemos que hackear el ordenador principal. Fíjate que se ha quedado en 920. No podemos hacer más. Sí, hay más ordenadores por hackear aquí. No, no, pero no. Aunque los hackees no sirve para nada. Hijo de puta. Oye, es como muy asqueroso esto, ¿no? Uf. A ver dónde te lleva. Jamás me pillará si corro como el viento. Oye, a ti te da igual todo, ¿no? A ti directamente dice, estás ahí, te pillo tal cual. Desde a tomar por culo. También corre bastante, ¿eh? Ven aquí. Libérame. Se escucha bien, perfecto. Tengo mi piña aquí. Quiero que me coméis mi piña, Eric. Por favor, libérame. Cuatro segundos. Pero no tienes una zona que se conectaba. ¡Madre, que te varío! Y has hecho más mierdas tú que yo. Bueno, al menos no me han pillado mis... Bueno, yo he fallado tres hackings de estos. Y tú, 16. Pero bueno, vale. Se te ha reiniciado el nivel. Antes tenías más puntuación. Y sigues estando en nivel 1. Estoy en nivel 2. A mí me sale que estás en nivel 1. Ah, bueno. Pues, vale. Ok, chachi. Venga, vamos a hacer la última. ¿La última? Venga, va. Vamos a cambiar. Que a ti se te da mejor hackear. ¡Qué cabrón eres! Vamos a hacer la C, esta la que hemos hecho, ¿vale? Venga. Ya verás. Persever, regálme 5 Persever Points, por favor. Necesito un pote de brazos. No, te los tienes que ganar. Y aquí la gente no ha regalado. Y cuidado con los Persever Points que vas repartiendo, que ya me están pidiendo blowjobs por ahí, ¿eh? ¿Qué dices, eh? Nadie ha alcanzado los 10 Persever Points. Son 10 Persever Points. 5 es un pote de brazo. 10 es una mamadera y cuidado con lo que estás contando, ¿eh? El décimo Persever Points había que recogerlo por toda España, ¿no? Sí, sí, sí. Había que hacer un tour de estos. ¿Sabéis el camino de Santiago? Pues desde... El camino de San Persever. Sí, o sea, lo que tienes que hacer es desde el inicio hasta el final. Si hacéis todo eso, es como una carga de hechizo. Este se está quedando. Claro. O has aparecido abajo. No, no está. Sí, apareció abajo. Apareció abajo. Tenemos que salir de aquí. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasa. Bueno, vamos a verlo. A ver. ¡Oye, mira! Me pone aquí. Misiones... Tres misiones hechas. Y estoy... Siete fracasadas. Bueno, me pone 33%. Que es good. ¿Del juego? No, de... De... Como ustedes... Personaje. Podéis cambiar más o menos el personaje como quieres. ¡Hostia! Este va con clase, ¿eh? ¿Con clase? Sí, hay un tío que va ahí con un traje blanco y esas cosas. ¡Guapo! Ahí, gracias. Yo es que soy muy guapo. Es que siempre lo he dicho. Y por eso no tengo más bien. Soy demasiado guapo. Tengo que estar con todas. A ver. A ver, abre chaqueta rosa. Alguien se te para también. Se te para a ti, porque yo estoy streameando, estoy escuchando a Eric, estoy jugando y al mismo tiempo estoy viendo el... El directo. Es verdad, te detenés por ciento de winrate. Puta amo, tío. Qué triste. El puta amo. ¿Has visto hasta Twitter mientras esto carga? Hostia, ¿de Twitter qué ha pasado con Twitter, tío? Nada. Ya me habéis llamado todo de mierda, ¿no? Toma, un seguidor más. ¡Uy, cuánta mierda! ¡Oh, guau! Hombre, eh, Poti, que ya te lo he comentado, que Poti dice por ahí. Decirle algo a Perseo que respondirá con... Ok, let's go. No, 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 sweet roles. Joder, tío. Vamos con este. Ahora sí. Bueno, me ha hecho... Dice, dice Poti. Decirle algo a Perseo que responderá con un GIF. Y yo tengo que responder a... A muchas personas con un GIF, tío. Y aún me siguen preguntando. Pues eso es lo que le hicimos a Poti, deliberado al Kraken, que se mosqueó. No, no. Una cosa es que la gente retweet o favoritos o mierdas. Y otra cosa es que me digan... ¿Has comido hoy? Y yo te tengo que poner un GIF. Pero ¿sabes cómo es la gente? Que no da retweets a nada a menos que le digas... Es para joder a un amigo. Sí, entonces dice... Bueno, si es para... O otra vez. ¿En serio, tío? Sí. ¿Qué hacemos? Un walking. Hay un walking, un talking. Al final. No puedo entrar. Decimos más o menos en lo que nos ha parecido el juego. Pues sí, y lo dejamos ya por aquí porque ya casi son las 11. Bueno, podemos decir más o menos como que nos ha parecido el juego y además qué futuro tiene. Sí, sí, sí. Ya, ya. Por eso te digo que no comenzamos más partidas. A ver... Bueno, a los dos nos ha molado bastante el rollo. Nos ha gustado mucho. Está muy bien. Tiene pequeños fallos de control. Es una beta. Bueno, voy a coger piña. Cojones. Tengo aquí cuatro trozos aún. Pero es lo que hablamos. Que este juego tienes que jugar con una persona con la que puedas hablar. Porque el sistema de comunicación básicamente es nulo. Y a menos que los dos se conozcan el mapa completamente, es imposible. Va con buenas intenciones. Pero en base a cómo es el juego, no funciona. Tendría que haber como mínimo un chat. Exacto. En plan, hace esto, haz lo otro. Exacto, eso sí. A ver, a lo mejor no lo hemos visto. A lo mejor si apretas el enter puedes escribir o lo que sea, pero yo qué sé. A ver, puede ser. Puede ser. Ya veremos. Voy a mirar más o menos cuándo sale este juego. Molaría que los mapas estuviesen hechos proceduralmente. Aunque tiene que ser chunguísimo. Hombre, este tipo de mapas sí. Porque ten en cuenta que dependiendo de cómo lo pongas... Vale, no tiene fecha, pero dice que sale en junio. Y es este mes ya que viene. Exacto. O sea, en unas horas ya estamos en junio. Al menos en España. Y en el otro lado del charco aún tenéis día. ¿Vale? Sale en junio. Así que ya veremos. Hay leaderboard ya. ¿Cómo que leaderboard? La de las puntuaciones. ¿Ya hay puntuaciones? Sí, que tú y yo no estamos en ello. Oh, espérate un momento. Quiero verlas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cinco minutos. ¿Qué dices? Eso es lo que te iba a decir. Parece que ya hay hackers, de verdad, en el juego. En cinco minutos, tío. Lo de quince lo entiendo. Pero cinco minutos. ¿Qué va, qué va? Tiene que ser o hackeando o haber hecho la misma misión tantas veces que la pueden hacer corriendo y del tirón. No, con lo que viene a ser el control que tiene este juego, no. Estamos en el puesto 430, no está mal. Estamos dentro de los mil. Teniendo en cuenta que a lo mejor no hay más de mil personas jugando. Estamos bien, estamos bien. Bueno, pues, por lo que veo es, los mapas tienen que tener bastante variedad, que no sean siempre el mismo. Y la estética del mapa tiene que cambiar, porque si te fijas son todos los mismos colores, la paleta de colores. Son zonas así de oficinas. Y por parte del hackeo, tienen que mejorar lo que viene a ser el control. No es posible que mueva yo un poquito el stick y se me vaya a cuenca. En ambos lados es mejorable en muchos aspectos. Así que nada, vamos a ir dejándolo por aquí, chicos. Poco más, que se hace tarde ya. Sí, y me tengo que comer la piña esta bien buena. Pero eso tiene que comerse una polla ahí bien gorda. ¿Cuánto cuesta? Todavía no se sabe. Yo he puesto 15 pagos. Estaría guay que fuese gratis. No. Gratis con microtransacciones en plan... Uf, lo matas. No. ¿Hoy en día? Para nada, para nada. No, este tipo... ¿Es así? Un juego así requiere de gente jugando. Y la mejor manera de que juegue gente es que sea gratis. Y después las habilidades especiales o los trajecitos o extras o lo que sea... Pues me tienes que sacar mucho contenido al inicio del juego. Ahí está la cosa. Porque por lo que me has enseñado de los cuatro personajes y cuatro trajes, ten en cuenta que una vista isométrica, que apenas ves el personaje y en Hacker es una tontería, lo del personaje... Pero a esto le ponen... Yo que sé, que si mascotas chiquititas que te acompañan, que si trajecitos de mil colores, que si especies distintas, tíos más altos, tíos más bajos, chicas, niños... Mil historias. ¿De más colonias, tío? Bueno, yo que sé, la típica imagen del chapalín pequeño, ¿sabes? O sea, estás viviendo con la novia y ya tienes el síndrome este pandernal, ¿no? Bueno, aquí te voy a comentar. También los personajes tienen habilidades, que eso no lo hemos visto. Ya, ya, porque no hemos llegado a ello. Bueno, yo tenía una habilidad que andando, digamos, no corriendo, andando voy un poco más rápido, pero un poco más. Ya, ya, ya. Pues nada, a ver a dónde llega esto. A lo mejor no se oye nada de este juego nunca más, porque a nadie le interesa. A ver, la idea está guay, no lo vamos a negar. Aunque ten en cuenta... Ahora, ¿qué pienso? Visualmente no es especialmente atractivo, parece un juego para móvil. Sí, pero ahora qué pienso, y esto es una opinión mía, a lo mejor que salga en junio se lo comen las rebajas de Steam. Bueno, a lo mejor las aprovechan. A lo mejor las aprovechan, pero hay mucho... Una rebaja de lanzamiento super bestia. A ver, a ver si las aprovechan. O a lo mejor por miedo no hacen una rebaja bestia y hacen un 10%, pero... No serían los primeros a hacerlo, ¿eh? Sacar un juego con rebaja de lanzamiento. Ojalá, ojalá. Bueno, tú y yo ya lo tenemos. Esa es la gracia de este... De hermano de Saga. Así que nada, chicos, vamos a ir plegando ya. Acaba de entrar Potti, así que vamos a dejarle con las ganas. Nos vemos en el próximo directo, vídeo, cosa. Hasta luego. Adiós.